Bueno, estamos trabajando en un incendio, lo cual, bueno, bastante alto. La casa tiene unos 10 metros por 5 más o menos, lo cual, bueno, estamos investigando ahora por qué causas estamos terminando de extinguir el incendio y después vamos a investigar por qué causas empezó el incendio este, ¿no? ¿Ya estaría dominado? Semicontrolado, sí, sí. Correcto. Figueroa, ¿hay alguna persona lesionada? Vemos que están trabajando todavía, pero ¿no hay nadie lastimado? No, 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 con un ataque de nervio nomás las moradoras que no se encontraban en el momento del incendio, lo cual, bueno, tuvimos que contener un poco. ¿La casa estaba vacía? Sí, tengo entendido que sí, lo cual la señora creo que estaba trabajando en este momento. ¿No habría dejado alguna estufa prendida? No, estamos en eso, vamos a terminar de apagar el fuego, así que después, bueno, vamos a tener un parche mejor sobre el incendio este, ¿no? Gracias. Muchas gracias. La palabra de Sebastián Figueroa, que nos daba parte de lo que está sucediendo aquí en el barrio Tres Arroyos. Es todo por el momento, Carolina, ampliamos en un minuto. Gracias. Gracias. Gracias.